Hoy presento ante esta Cámara, para someterlo a su convalidación, el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Alquiler, tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 14 de diciembre. Mediante este Real Decreto Ley, el Gobierno adopta las primeras reformas necesarias para comenzar lo que será, o debe ser, un giro fundamental en la política de vivienda. Con ello daremos una primera respuesta a las cuestiones más urgentes derivadas de la falta de una política de vivienda en los últimos años. En el Gobierno, desde el primer momento, nos hemos comprometido con una nueva política de vivienda que, además del contenido del Real Decreto Ley que desarrollaré, contempla medidas tan importantes como la elaboración de una ley estatal de vivienda que impida que los fondos buitres se queden con las viviendas sociales, incrementar la oferta con un plan específico para 20.000 viviendas para alquiler social y asequible, la utilización de todo el suelo público disponible, la introducción de mejoras en el plan de vivienda o la movilización de los recursos junto con el sector privado.